¿Es el partido más importante en tu carrera este? No, falta. Siempre puede venir alguno más importante. Siempre. Antes que termine, habías dicho una frase de que si Trasín sale a campeón te retirabas. Pará, ¿te arrepentís? No, para nada. Tenemos que jugar con central. Nada más, pensar solo en eso. No hay que pensar en ninguna otra cosa. ¿Cómo haces para callar a toda esta gente a ver a falta de fecha? No, no hay que callar la parte. No, no porque esto nos sirve para poder ganar los partidos como lo fue hoy muy duro. Disfrutarlo y saborearlo, lo que es esto que es una locura. ¿No se vive en ninguna otra parte del mundo? No, no.